Nadie le hace fuerza a 24 Bueno, bueno 24 versus y oros Acabala esa mierda, ahí se acabó Ah, sí Eh, para mí, usted tiene una pelea de sus hijos ahorita Sí No hay peleas No hay peleas No hay peleas No hay No hay, no hay Vamos con los barrios, güero No hay Ahí si lo hubiera sacado, barica, no lo deje saltar No lo deje saltar Un gancho Un gancho Ahí, ahí era, güero Yo no sé ¿Qué haces que tienen contra Nightwood, güero? ¿Van a hacer los saltos, idiota? Sí, güero Van dos saltos, güero ¡Gracias! ¿Muy lejos? ¿O que no? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Voy! Los saltos de pilas... Sí, está grabando, claro. ¿Se nadó el nombre? ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! ¡Claro! ¡Puta! ¡No le digo! ¡No le peguen a la máquina! ¡No le peguen a la máquina! ¡No le peguen a la máquina! ¡No le peguen a la máquina!